El 21 de febrero, en una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, congresistas estadounidenses pidieron que algunos de los cárteles mexicanos de la droga, fueran considerados como organizaciones terroristas extranjeras. La misiva, firmada por los representantes congresistas, explica que numerosos cárteles de la droga emplean tácticas que se ajustan a la definición de organizaciones terroristas que el gobierno de Estados Unidos establece. En la lista destacan los cárteles del noreste y el Jalisco Nueva Generación, CJNG. Sin embargo, en el caso de este último no es la primera vez que se les compara con grupos terroristas como el Estado Islámico, ISIS, por sus siglas en inglés. El año pasado el gobierno de Donald Trump colocó al CJNG, entre las cinco organizaciones criminales más peligrosas del mundo, donde también se encuentra ISIS. Desde sus primeras apariciones, entre 2010 y 2011, según la organización Inside Crime, el CJNG ha sido asociado con el uso extremo de la violencia. También es conocido por dirigirse a la sociedad mexicana a través de una propaganda idealista, haciendo referencia a la solidaridad y prometiendo deshacerse de otros grupos criminales que operan en su territorio. Además de subir a redes sociales las torturas, asesinatos y descuartizamientos de sus víctimas, existen otras señales que llevaron a congresistas y autoridades estadounidenses a establecer similitudes entre el cártel del narco y el grupo terrorista. En 2018 aparecieron en un video del CJNG, los agentes de la entonces Procuraduría General de la República, PGR, Octavio Martínez y Alfonso Hernández, de rodillas y obligados a leer un mensaje del cártel en el que planteaban sus demandas, tal y como lo suele hacer el grupo terrorista. En los videos que se han difundido del CJNG, se puede apreciar que algunos miembros portan uniformes tipo militar, usan chalecos antibalas y muestran equipos que usan las fuerzas especiales estadounidenses y armas de uso exclusivo del ejército mexicano. Por su parte, los combatientes del Estado Islámico tienen acceso y son capaces de usar una gran cantidad de armamento, incluida artillería pesada, ametralladoras, lanzadores de cohetes y baterías antiaéreas. Al igual que el grupo terrorista, el CJNG también tiene un flujo constante de armas que consigue a través del mercado ilegal y recientemente vía sus talleres, donde puede fabricarlas sin número de serie, lo que hace imposible su rastreo. ISIS ejecuta a sus opositores en cada ciudad que conquista y, para afianzar su postura e infundir temor, difunde videos sobre los asesinatos. El cartel narco realiza acciones similares con los integrantes de los grupos criminales rivales. Ambas organizaciones cuentan con campos de reclutamiento en los que sus nuevos integrantes son obligados a realizar crueles tareas y, en caso de ser necesario, ejecutar a sus compañeros que no cumplen con las tareas que les son ordenadas. Al igual que ISIS, el CJNG también realiza actos de propaganda, como los mensajes que difunde a través de narcomandas. Para el periodista Ezequiel Flores, la difusión de narcomensajes y videos envía el mensaje de que el cartel cuenta con un plan de crecimiento a largo plazo. Como el grupo terrorista, el CJNG, también anuncia a través de distintos medios su llegada a una nueva plaza con sicarios encapuchados que hacen muestra de un despliegue de armamento. ISIS ha conseguido entrar al mercado negro de la venta de petróleo y gas, además de que recauda una especie de impuesto en los territorios sometidos. Por su parte, la organización fundada por Nemesio Oseguera Cervantes, controla en México el negocio del llamado huachicol, robo de combustibles, y también se dedica a la extorsión. Estos grupos utilizan el terror para intimidar y avanzar en su agenda, amenazan la estabilidad de los gobiernos en todo el mundo, incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha reconocido vínculo entre el narcotráfico y el terrorismo, se lee en la carta enviada por los legisladores estadounidenses.